hoy en una receta rápida les voy a enseñar a preparar merengue italiano este merengue es muy fácil de hacer tiene su truco pero es un merengue que tiene mucha resistencia en este caso las claras quedan cocidas y aparte de eso tiene más tiempo de duración así que yo les invito a ver esta receta rapidita para que aprendan a preparar merengue italiano sin perder más tiempo vamos a darle los ingredientes y vamos a comenzar 4 claras de huevo debe empezar más o menos 200 gramos una taza de azúcar que es igual a 220 gramos igual a 12 cucharadas agua necesaria para cocinar un poco el azúcar para después preparar el merengue eso será más o menos un tercio de taza serán seis o siete cucharadas de agua probablemente una cucharadita de cremor tártaro si no consiguen el cremor tártaro pueden utilizar media cucharadita de sal o una cucharadita de jugo de limón porque tanto el cremor tártaro como la sal o el limón ayudan a estabilizar las claras y quedan más firmes yo voy a utilizar cremor tártaro porque lo tengo a mano una cucharadita de esencia de vainilla también es opcional si no la quieren utilizar no lo utilicen yo a la cantidad de azúcar que vamos a utilizar para hacer el merengue voy a retirar dos cucharadas estas cucharadas se las voy a agregar a las claras cuando las comience a batir y con este azúcar vamos a preparar el almíbar esta vamos a reservarlo para cuando vayamos a batir las claras y vamos a preparar el almíbar en una ollita vamos a colocar el azúcar vamos a esparcirlo así bien y vamos a colocarle agua hasta cubrir el azúcar solamente hasta cubrir el azúcar un poquito más dense cuenta que el azúcar está totalmente cubierto por el agua es más o menos lo que les dije un tercio de taza que son más o menos seis cucharadas vamos a poner a calentar puede ser a fuego medio vamos a dejar que hierva no lo vamos a tocar porque el azúcar va a comenzar a derretirse y cuando comience a burbujear ya estará alcanzando la temperatura de unos 118 grados centígrados más o menos si tienen un termómetro convenía que lo utilizarán si no tienen termómetro traten de dejarlo que hierva antes de que cambie de color no debe cambiar de color ya está tratando de comenzar a hervir yo le voy a poner un termómetro porque yo lo tengo entonces lo voy a utilizar pero si ustedes no tienen termómetro pueden observar que las burbujas que se forman cada vez van a ser más lentas para explotar eso nos va a indicar que ya está tomando el punto de almíbar el punto de hilo y en ese momento debe estar a unos 118 grados es el momento perfecto para retirarlo del fuego vamos a dejarlo hervir a fuego medio yo voy a dejar que mi termómetro llegue a los 118 grados y lo retiro dense cuenta que ya alcanzó los 118 miren cómo están las burbujitas se dan cuenta que es especie de un almíbar miren cómo está de espeso no necesitamos hacer más nada esto está a punto de hilo perfecto voy a apagar la cocina vamos a comenzar a montar las claras tenemos aquí la batidora vamos a colocar las claras dentro de la batidora vamos a comenzar a batir a la máxima potencia agregamos ahora el azúcar en forma de lluvia poco a poco agregamos el cremor tártaro o entonces si ustedes tienen la media cucharadita de sal o la cucharadita de jugo de limón agregamos la esencia de vainilla vamos a dejar batir un rato más ya tenemos acá las claras a medio montar vamos ahora a agregarle el almíbar que preparamos que está caliente y eso es lo que va a hacer cocinar las claras siempre con la batidora encendida a la máxima potencia lo vamos a agregar en forma de hilo ahora que ya agregamos el almíbar vamos a dejar batir un rato como es aquí vamos a agregar todo lo tienes queso y un plástico poco más bien que Severo ahora que ya agregamos el almíbar vamos a dejar batido los sacos de bañol hasta que veamos que están muy bien montadas vamos a ver si está como yo quiero miren está en el punto cierto se dan cuenta miren cómo hace el pico del oro o pico de gallo o como le quieran llamar y se mantiene no se cae este es el merengue italiano perfecto lo batí 5 minutos y acabamos de hacer un merengue italiano fabuloso miren esta maravilla un merengue que no se mueve y aquí tienen el merengue listo para utilizarlo en lo que ustedes quieran miren qué duro queda y es un merengue muy resistente puede durar hasta 34 días y siempre va a estar bien hay otros merengues que se deshacen rápidamente este merengue tiene más duración y es el aconsejable para utilizarlo en tortas que en el mismo día no se vayan a comer que queden para el día siguiente o para dos días después porque siempre va a estar bonito además de eso las claras están cocidas y es algo que se debe valorar espero les haya gustado esta receta dejen sus comentarios inscríbanse en el canal y nos vemos en la próxima receta rápida y hasta allá chao